¿Tuviste tiempo de decirle a tu padre cuánto lo amabas o te quedaste con ganas de decirle algo? Me he quedado con ganas de decirle qué enfadoso fue que se muriera. Me he quedado con ganas de decirle, papá tenías la boca retacada de razón. Me haces falta tú, pero ahora me siento más solo que nunca porque me hacen falta mis hermanos, Sebastián y Trigo. Y el amor al final de cuentas, me doy cuenta en esta vida que el amor no muere. O sea, mueren nuestros seres queridos desgraciadamente porque somos mortales, pero el amor no muere. El amor nada más cambia de lugar. ¡Es Jonathan! ¡Ahí nomás! ¡Qué belleza! Estamos como siempre con el tequila, pero hoy especialmente porque estamos de manteles largos. Es un amigo que quiero mucho, desde hace muchos años lo conocí en un rancho botando un caballo. Es un cuate con un enorme corazón, con una sensibilidad fuera de serie, de veras. Es un gran compositor, gran cantante, hijo de una leyenda, pero que él ha podido separarse para crear su propia historia. Me siento muy orgulloso y feliz de tenerlo aquí en el programa, así que por favor, denle un aplauso a mi amigo, ¡José Manuel Figueroa! ¡Guau! ¡En vivo, en directo! ¡Guau! La verdad, yo venía con toda la idea de saludarte a la nueva normalidad y todo, pero con esa presentación, Omar, muchas gracias. Me llenaste el corazón, amigo, te quiero mucho. ¿Ves? Es que le digo, es que mira, el guitarrista que está bien grandote dijo, oye, pero ese se ve muy duro, así ranchero y grandote. Dije, no, tiene el corazón de pollo. ¡Ah, qué detalle! Entonces, un saludo a toda la gente que está ahí en casita, allá, mirad, si es cierto, si están en vivo. ¡Estamos en vivo! ¡Gracias, qué lindas! Bien, amigo, este, te coge, fíjate, me cambiaron la botella, normalmente tenemos tequila, pero este es mezcal, ¿está bien? Ok, no, está bien, no pasa nada. No pasa nada, este... ¿Ya sí, directo al trago o qué? Yo sé que tú no necesitas gran cosa para ablandarte. Uy, está regañón, está regañón. Sí, bastante. Un placer, felicidades, amigo, felicidades por tu programa, felicidades, gracias por dejarme estar aquí, gracias por considerarme de invitarme aquí a tu programa. Me da gusto verte triunfar en cada etapa, en cada sueño que te propones y de verdad que es un honor estar aquí contigo. Oye, qué bonito y sabes que qué bueno que lo menciones porque normalmente las mujeres creo que son más expresivas cuando quieren una amiga, amiga, te amo. Y a nosotros, a veces los hombres, el decirle a un amigo te quiero, se lo decimos, cabrón, le pegas, le agarras hasta la... es la forma de expresarnos. Pero amigo no, pero... No, 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 tú y yo no, no somos mucho de manusearnos. Es más con Adrián Uribe que... No, pero es cierto, lo que dices es muy cierto porque, como dices, la vida se va tan rápido y a veces nos olvidamos de demostrar lo que sentimos. Yo imagino que tú en muchas ocasiones tuviste tiempo de decirle a tu padre cuánto lo amabas o te quedaste con ganas de decirle algo antes de que se... Me he quedado con ganas de decirle qué enfadoso fue que se muriera. Me he quedado con ganas de decirle, papá, tenías la boca retacada de razón. Me haces falta tú, pero ahora me siento más solo que nunca porque me hacen falta mis hermanos, Sebastián y Trigo. Y el amor, al final de cuentas, me doy cuenta en esta vida que el amor no muere. O sea, mueren nuestros seres queridos, desgraciadamente, porque somos mortales. Pero el amor no muere. El amor nada más cambia de lugar. ¿Y dónde está ahorita? ¿Cómo está José Manuel de su corazoncito? Ahorita estoy bien. Estoy... Pues como siempre, ¿no? Yo creo que un poco confundido también. ¿Te ves casado en algún momento con una familia? Sí, definitivamente. No, sí me... No quiero decir que me... Bueno, sí, sabes que a lo mejor si no estuviera en las cámaras, te diría la neta. Dime, a ver, dime, aquí no hay cámaras. No, te atiendo. Aquí no hay... Mira, nomás está Alfredo y ni habla español, güey. Yo te diría que me urge definitivamente, sí, no cerrar o llegar a esa meta. ¿Qué necesita una mujer para que José Manuel se quede quieto? Para yo mantenerme enamorado, tengo que confesar que creo que el ser odiosamente franco a veces me ha causado lastimar. Soy una persona muy difícil de entender, amigo. Definitivamente, eso me queda claro. Y no es culpa de ellas, es mi culpa. Totalmente. También es culpa mía, amigo. ¿Por qué? Porque yo tampoco te entiendo. No, pero nadie nos entiende. ¿A ti te entiende alguien? No, y menos como habla. No entiende nadie. Nadie le entiende a ese güey. Pero, amigo, mira, casualmente hay una guitarra aquí. Iba a preguntar. ¿Qué hay? Déjala. ¿Cuándo fue la última vez que José Manuel Figueroa le dijo te amo a una mujer? Va a sonar muy trillado, ¿no? Pero ahorita que estamos aquí en Los Ángeles, busqué a mi hija, que es una mujer ya emprendedora y trabajadora y que pues ya tiene su vida ya hecha y todo. Y definitivamente le dije que la amaba, ¿no? Ahí está. Ojalá tengas tiempo para mí. A su hija, ¿eh? No estés el del bajo. Pregúntale quién es. Pues a su hija. No todo es morbo, ¿eh? Un bajista muy chismoso. Ey, cántate una. ¿Me acompañas? Sí, por supuesto. Es el mariachi más caro. Oye, ¿sabes cuál me gusta? Me gusta mucho una de tu papá que yo no la había oído. La derrota, ¿te la sabes? Déjalo abierto. Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no mirar los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Ay, ay, mamá Qué bonito Fue de borracho contigo Improvisado Qué bonito, amigo Oye, ¿qué te apasiona más a ti? Si llegara Dios y te dijera Solo tienes que escoger una de estas tres cosas Para lo que te queda de vida ¿Cuáles son las tres cosas? La música Ok Las mujeres O los caballos Definitivamente prefiero morirme Al lado de una mujer Bien Buena respuesta del maestro ¡Gracias por ver el video!